Estamos mostrando los restos, los restos de la madrugada Son las 7 de la mañana aproximadamente, estamos esperando, ya tuvimos la diana Estamos en el tapa del desayuno, ahora vamos a ver Ahí atrás de toda esa gente se hace, se calienta el agua y se reparten la sopa y pillan Luego de cargar, cada uno se retira para ir a acomodar sus cosas Los animales descansan Y el sol ya le empieza a pegar al cerro que corona esta quebrada, este desfiladero de las frías altas Aquí todavía no ha entrado, pero está pegando ya en las montañas vecinas ¡Gracias! ¡Gracias!